Estrenamos ya otoño, pero sí que se ha notado mucho lo que ha sido el verano, el sol intenso, pasando por la piel y claro, pues ahora es que tengo la piel de lagarto, se podría decir. Y es que bueno, pues hay que ponerse ahora los cuidados de las manos expertas, por eso estamos aquí en Puerto Banús, en este Centro Único de Estética que es Onovo. Vamos a hablar con Sandra, que es la responsable, la encargada y luego más tarde hablaremos también de los tratamientos con algunas de las profesionales, porque yo ya vengo dispuesta a solucionar las manchas, a solucionar esta piel de lagarto y muchas más cosas. Bueno, Sandra, buenos días. Hola, buenos días, Elena. Yo he empezado el otoño con la intención de poner mi piel ya pues al día, como la tenía antes, que he tenido un mes de agosto, imagino como todo el mundo, que haces trago el sol, ¿no? Sí, Elena. Bueno, yo quería agradecerte que muchas gracias por estar aquí y bueno, estás en buenas manos. Lo sé, lo sé. Hoy vas a estar en manos de Latifa y ella te va a hacer un facial muy bueno. Vamos a preparar ya un poco la piel pues para el invierno, de estos rayos de sol tan fuertes, intensos. ¿Cómo ha sido el verano, Sandra? ¿Qué tipo de cliente le habéis tenido más? ¿Ha venido mucho extranjero? ¿Qué han demandado más manicura, pedicura, que eso es todo el mundo? Porque como se dice que las manos también vemos a la persona, ¿no? ¿Qué se ha demandado más este verano y qué tipo de cliente habéis tenido? Bueno, pues tipo de cliente hemos tenido mucho extranjero, mucha gente de Madrid, mucha gente de fuera, de Kuwait, de Marruecos, también mucho francés, mucha gente de París. Y bueno, por supuesto, pues la manicura, claro, a todo el mundo le gusta tener sus manos, pero sobre todo han salido mucho los tratamientos faciales. Sobre todo el tratamiento de Yalurofrax y los cuatro tipos de tratamientos que tenemos sobre Mesoestetic, que es una línea española y es muy buena porque se ve el resultado visiblemente instantáneo en el momento. Y bueno, pues cada tratamiento es para un tipo de piel y la verdad que en ese aspecto hemos tenido bastante éxito con estos tratamientos. ¿Para qué tipo de problema? Yo te he mencionado antes que es verdad que después de pasar el mes de agosto, pues siento la piel un poquito más áspera, ¿no? Y también pues salen unos granitos como tipo de acné y manchas también, ¿no? Hay tratamientos para cada cosa específica de cada problema, de cada persona. Claro, Elena, eso ahora son los tratamientos que vamos a introducir ahora para el invierno, por ejemplo, pues como la punta de diamante, que lo que hace es limpiar todo a la piel. Primero cerrar los poros de la piel y bueno, pues dar un poco de luz, ¿no? A la piel ya apagada de tanto sol y bueno. Por lo menos en Bolivia sabe que todo eso tiene solución, ¿no Sandra? Sí, Elena, por supuesto. Y luego, bueno, pues hay el tratamiento para el acné y también está el tratamiento para las manchas, ¿no? Como peeling y bueno, todo este tipo de tratamientos que la verdad que hacen muy buen efecto en la piel y puede llegar a eliminar perfectamente las manchas de la piel y dejarte una piel tersa, lisa y muy reluciente. Bueno, pues la verdad es que en estos tratamientos que se puede incluso llevar a casa, ¿no? Porque se puede no solamente, ya bueno, necesitamos, yo por ejemplo ahora necesito a voces un peeling en condiciones, un buen peeling y luego hidratar mucho la piel como he hecho durante el invierno pasado aquí en esta casa, en Onovo y que con muy buenos resultados. Pero lo bueno es que también no solamente pues podemos venir aquí a hacer nuestro tratamiento, que no vamos a venir todos los días con motivo de trabajo y cada uno con su vida, sino que lo podemos llevar a casa, que tenemos tratamiento para llevar y le explicáis a la persona pues cómo hay de usarlo, ¿no? Claro, por supuesto, todo lo que se hace aquí en Onovo luego se puede llevar perfectamente para casa, para seguir el mantenimiento, que la verdad es muy importante porque claro, cuando uno sale de aquí con su tratamiento, con su piel, pues hay que mantenerse para que siga la piel pues reluciente y muy hidratada y bueno, siempre viene bien. De todo, ¿no? Y también, bueno, fíjate que hablamos también en otros espacios que tenéis también para reducir un poquito también el volumen y que también venía muy bien porque también hemos hecho un poquito de seso en lo que es la gastronomía, ¿eh? Porque claro, con el buen tiempesito, la cervecita y todo lo demás, Sandra, ¿eh? Bueno, tú te mantienes igual, pero yo no tanto. Sí, Elena, bueno, este verano también hemos tenido mucho éxito con los tratamientos corporales, haciendo un poquito una mezcla entre manual y con la aparatología, sobre todo la radiofrecuencia, la hemos utilizado muchísimo porque, bueno, lo que nos ayuda es a pegar la piel al músculo y a estirar y bueno, la verdad que hemos tenido bastante éxito también con estos tratamientos y bueno, pues con el hipoláser, con la presoterapia, pues es un conjunto de todo y sobre todo con el masaje manual, que esto lo que hace es, pues te mueve toda la grasa y entonces, pues bueno, es que al final terminas eliminándolo con nuestras botas de presoterapia y bueno, relajada, tranquila, tampoco es ningún sufrimiento y con ayuda un poquito también de la dieta y un poquito de caminar y hacer un poquito de deporte, pues la verdad que fantástica. Claro, aquí le declaramos desde ya la guerra, la celulitis totalmente, nos ponemos aquí con las pinturas de guerra y en plan de batalla y yo la piel ya, no voy a tener más pie de lagarto ya, me la voy a hidratar y me voy a cuidar, eso es lo que pienso hacer y todas vosotras os podéis cuidar aquí en Onovo porque vamos a recordar el teléfono para más información, porque igual no lo hemos hablado todo, igual se nos ha quedado algo en el tintero y bueno, pues alguna posible clienta que os quiera demandar, pedir información, ¿cómo puede hacerlo? y vamos a decir también la dirección donde estamos ubicando. Claro, por supuesto, pues puede llamar al teléfono al 951-464-380 y bueno, estamos en Avenida El Rotari, edificio número 7 y bueno, estamos aquí justamente al lado de Zara Home, en frente de la Plaza Antonio Banderas y bueno, estamos súper céntricos, se nos ve perfectamente, tenemos un local perfecto y bueno, aquí os esperamos. Nada más que entrar, te da una sensación de relaj, Sandra, que ya solamente por eso merece la pena venir al centro, la sensación de estar relajado, estar a gusto, estar en buenas manos, eso es lo primordial, así que bueno, pues vamos a cuidarnos, vamos a ver si en breve hablamos con Latifa. Con Latifa, sí. Es una gran profesional, ¿eh? Sí, la verdad ella, tanto tratamientos faciales, corporales, todo, 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 además tú hoy lo vas a ver. Me hable con buenas manos y luego lo cuento. Gracias, Sandra, por atendernos. Gracias, Selena, a ti, por estar aquí. Gracias. Son muchos los tratamientos que se realizan en Onovo, como nos refería Sandra, pero ahora tenemos la profesional que hemos, bueno, hoy en mí, en mi cara, en mi rostro, pues uno de los tratamientos estrellas de Onovo y es que de lujo total, un tratamiento con diamantes, sí, 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 con diamantes, como os digo, ¿verdad, Latifa? Es cierto, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Selena, ¿qué tal? Bueno, pues estoy encantada porque acabo de salir de la cabina y que, bueno, pues me he quedado impresionada porque, ¿cómo se nota? Me alegro mucho, pues es un tratamiento, la verdad que es como de gestión de usted, que es un tratamiento de estrella, lo que es una maravilla de tratamiento, primero que lo que alisa las arrugas de expresión, elimina la piel apagada, como ahora después del verano, la piel se estropea un poquito y todo eso, entonces lo que hemos creado para este invierno es que hace un tratamiento que elimina las arrugas de expresión, limpia los poros, limpia dentro, le debe pedir más la piel y deja la piel espectacular, vale como para la piel de la cara, el cuello, el escote, incluso las manchas de la mano, hacemos un tratamiento y luego yo lo combino con una ampolla de acido glucólico de 10%, que lo que me hace hacer es que se levanta más el colágeno dentro de la piel y una mascarilla refrescante y sale la piel súper bien. Sí, que es verdad que es increíble, incluso me comentaba que vienen muchas personas, es solo por las estrías, que es que también hay chicas jóvenes que tienen estrías que afean muchísimo. Sí, vale para las estrías, vale para todo, también vale para el acné, las chicas jóvenes que tienen acné, lo hago, es un tratamiento, bueno, una vez cada 15 días, una vez al mes para que se vea bien la piel. Los resultados son espectaculares, incluso de la primera sesión se ven los resultados. Bueno, yo lo he podido ver y se me ve, ¿no?, la luminosidad que tiene la piel en el momento que hemos terminado el tratamiento. La verdad que esto, ¿cuándo se recomienda? ¿Una vez al mes? ¿Cuándo me has dicho? La primera vez yo lo recomiendo una vez cada dos semanas, y luego para mantener la piel una vez al mes, ahí vamos. ¿Y intercambiando con otro tipo de tratamiento? Sí, yo lo combino con la Aerofrax, la Aerofrax es también para reafirmar la piel, para las arrugas, y lo combino también con la radiofrecuencia, radiofrecuencia lo que hace es crear un nuevo colágeno que dura la piel, y luego también manual. No olvidamos los tratamientos manuales y un modelaje manual también para la piel da mucho. La verdad es que tanto ahora que ha terminado el verano y comentábamos también las agresiones del sol y el efecto que se produce en la piel, como esto que decimos, tengo piel de lagarto, ¿no?, la piel dura. Sí, dañía muchísimo la piel, salieron manchas, la piel enseguida apagada, aunque tú lo haces, las cremas y todo no se ve. Sí, sin embargo, cuando haces este tratamiento se ve las diferencias de la primera sesión. Además que fíjate que la piel no es toda en todo el cuerpo igual, es diferente en la cara, en el cuello, y hemos visto cómo has utilizado la técnica en cada sitio, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un tratamiento y yo lo recomiendo a toda la gente, es un muy buen tratamiento. Pues la verdad, Latifa ha estado encantado, recomendárselo a todo el mundo, que pidan cita para que sea Latifa con esas manos milagrosas que tiene y comerte al milagro de sentirnos más jóvenes. Muchísimas gracias y bienvenidas a nuestro centro y cada vez criamos otra cosa nueva, es porque la justicia hay que criar y criar y cada vez criamos cosas nuevas y bienvenidas al centro. Muchas gracias, Latifa, de verdad es un trabajo precioso, limpio, con profesionalidad, exactitud, y bueno, próximamente me hablas de otro tratamiento. Vale, perfecto, la próxima vez hablamos del tratamiento corporal, es que estamos realizando otra vez. Y nos vemos en Olovo, en Puerto Manu. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, que tengáis buen día y bienvenidas. Gracias. 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 Gracias.